Así es, yo les doy la bienvenida desde el centro de la capital del departamento del Cesar, donde como lo pueden notar, a pesar de los siete casos nuevos positivos en este departamento, el centro se mueve como cualquier día normal. De estos siete nuevos casos en el Cesar, tres de ellos en Valledupar. Se trata de tres casos, una joven entre los 15 y los 18 años, hija de un contacto positivo, es decir, esperábamos ese resultado porque fue contacto estrecho de un caso anterior. Tenemos dos menores de cinco años, uno afortunadamente ya está en casa, teníamos a los dos en hospitalización, uno ya está en casa con síntomas leves, hijo también de un contacto positivo. Y tenemos otro caso también de un menor que sigue en hospitalización, analizándolo, observándolo y mirando que pronto se recupere para que pueda estar en su casa. Hemos tenido otros menores a los que se les ha tomado muestra, menores de ese edad, ¿no? Pero estos son los primeros positivos. Hasta el momento en el departamento se han registrado dos fallecidos a causa del COVID-19, los dos aquí en el municipio de Valledupar, por lo que la Secretaría Local de Salud ha emprendido labores de control a las funerarias que prestan estos servicios. Inicialmente muchas funerarias no querían recibir los cuerpos por el temor que eso significaba, sin un diagnóstico confirmatorio de COVID-19, porque el protocolo nos dice si tiene síntomas respiratorios y fallece con una causa asociada, considérelo COVID positivo antes de que se emita el resultado del laboratorio. No querían recibirlos, sin embargo, se pidió una resolución donde se dice cuál es el protocolo que se debe tener, se ha estado en contacto con ellos, empezamos incluso las visitas personalizadas a cada una de las funerarias, no solamente para orientarlos con respecto a las medidas, sino también para mirar qué condiciones cumplen, qué no cumplen, y mirar si debemos hacer unos sellamientos respectivos o unas acciones sancionatorias. En total son 42 casos confirmados en el departamento del Cesar, 36 de ellos en Valledupar. San Diego y San Martín reportan un nuevo caso positivo para dos en cada municipio, mientras que Bosconia y El Copey confirman su primer paciente con COVID-19. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momento. ¡Gracias por ver très bien! Gracias por ver el video.